Fiesta de la Anunciación del Señor El Señor, 25 de marzo, del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo del 26 al 38 En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José La virgen se llamaba María Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo Al oír estas palabras ella se preocupó mucho Y se preguntaba que querría decir semejante saludo El ángel le dijo No temas María Porque has hallado gracia ante Dios Vas a concebir y a dar a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre Y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos Y su reinado no tendrá fin María le dijo entonces al ángel ¿Cómo podrá hacer esto puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó El Espíritu Santo descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios Ahí tienes tu pariente Isabel Que a pesar de su vejez Ha concebido un hijo Y ya va en el sexto mes La que llamaban estéril Porque no hay nada imposible para Dios María contestó Yo soy la esclava del Señor Cumples en mí lo que me has dicho Y el ángel se retiró de su presencia Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Un día como hoy la historia de la humanidad cambió Cuando María dio su sí Valiente a Dios Concibiendo desde aquel momento Jesús Convirtiéndose en protectora del niño Que un día nacería y salvaría con amor al mundo La solemnidad de la Anunciación Se celebra nueve meses antes de la Navidad Si se analiza la historia María no la tuvo fácil Ella estaba comprometida con José Y ciertamente esta decisión De concebir al Hijo de Dios Trajo inestabilidad Tanto así que el justo José Decidió repudiarla en secreto Para que los dos no tuvieran muchos problemas María además era joven y pobre Pero confiaba en la providencia de Dios Pero el Señor interviene Y el ángel en sueño le habla a José Quien acepta el plan de Dios Obteniendo así el privilegio De ser padre de Jesús en la tierra Y de formar la Sagrada Familia con María En el Evangelio de hoy Se aprecia el diálogo Del mensajero de Dios con la Virgen No fue una imposición Sino una propuesta A la que María pudo haber dicho no Pero María La bendita entre todas las mujeres Aceptó y se produjo el milagro De la encarnación del Hijo de Dios Desde aquel momento María tuvo en su vientre a Jesús No a los tres meses O cuando el embrión tenía forma humana Sino desde el momento de la concepción Y aquí una razón más Por la que la iglesia defiende al bebé Desde el primer instante de su vida La Virgen María es ejemplo Este video ha llegado a ustedes Gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo Activación y reparación Te activamos y reparamos el software De tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Para todo cristiano De una disponibilidad profunda Para sumarse al proyecto de Dios Por esto es presentada por Lucas como sierva Es cierto que a primera vista El término esclava Parece remitirnos a una relación servil Indigna y sin libertad Sin embargo aquí Esclava significa sobre todo Estar en disponibilidad permanente Para hacer la voluntad de Dios Esta disponibilidad de María Está en orden precisamente De cumplir la voluntad de Dios Que ha recibido a través del ángel Que consiste en concebir en su seno Y dar a luz a Jesús El Hijo del Altísimo Esto le agrega precisión A la generosidad de la Virgen Está dispuesta y sabe Que para qué Es decir está decidida Dicha decisión no es un sí resignado Sino una respuesta generosa y precisa Que le abre a la gracia de Dios Y al mismo tiempo La enfrenta con su responsabilidad Y es que la palabra No se reduce a lo que Dios le ha dicho A través del ángel Sino a todos sus implicaciones y consecuencias La Virgen María La Virgen María se está disponiendo Para el plan completo de Dios Para lo conocido y desconocido Para lo sencillo y lo complicado ¿Qué tendríamos que hacer Para disponernos a cumplir la voluntad de Dios A ejemplo de la Virgen María? La fiesta de la encarnación Pues nos recuerda el misterio precioso Del Dios que quiso ser como nosotros Y que para hacerlo necesito del sí De la Virgen María Que el Señor los bendiga Gracias María por abrir mi corazón Porque nos congregas y nos das amor Madre, Madre, Madre La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones